... Mis amigos, muchas veces ustedes ven al mundo de los sonidos que es pura alegría, que son bailes, que el sonido se la pasa riendo y divirtiéndose, pero en esta ocasión Richard TV les trae algo totalmente diferente. En esta ocasión ustedes van a escuchar las historias de cada uno de estos grandes sonidos que nos han llevado alegría, que nos llevan grandes sorpresas cuando vamos a los bailes, cuando disfrutamos la música que ponen, pues en esta ocasión vamos a ver algo diferente, en el cual ustedes van a ver a detalle que el mundo senero también tiene tristezas, también tiene problemas y en esta ocasión disfruten a detalle lo que nos van a platicar cada uno de estos grandes sonidos. En esta ocasión mis amigos estamos con Juan Duar, sonido Yambao, y para esta ocasión pues señor Juan Duar, pues nos gustaría que nos narrara algo de lo que vive el mundo sonidero, lo que vive Juan Duar o que pasó en aquellos momentos, pues algo de lo que sufre el sonidero. Bueno, pues tú muy bien sabes que ahora en día que el sonido creció, no nada más éramos un sonido de colonia, sino después de tu delegación, posteriormente empezamos a salir a carretera, yo principalmente que no dejó de ir mucho a Puebla, allá pues tuvimos la desgracia de tener dos accidentes, después de 10 años sufrimos el segundo accidente, posteriormente ahora sí que pues son cosas del destino, que a veces uno te sales con la bendición de Dios de tu casa y pues imagínate mi esposa al tener cuatro fracturas en la columna después de que un autobús se durmió, el chofer nos pega en una suburbia y nos avienta un barranco y estuvimos hospitalizados en el Hospital La Paz de Puebla, de ahí a los 15 días nos trasladaron al Dalinde de México, pues por tantos gastos que se generaban, al final de cuentas pues te devuelvo a repetir uno con las fechas del trabajo y todo eso y tener que cumplir y pues un internado y pues se te viene el mundo encima, porque realmente no está uno preparado para ese tipo de accidentes, posteriormente pues estuvo año y medio mi esposa en cama, yo al mes y medio me dieron de alta, nada más tuve unas costillas rotas, me hicieron la cirugía en la cabeza y posteriormente pues al sufrirle, el volver a empezar con mi esposa como niña, desde el no poder levantarse durante año y medio en cama, de ahí pues una silla de ruedas, el bañarla ahí mismo en su cama, conseguimos una cama ortopédica para poder salir adelante, y fíjate que tantas son las ganas de vivir, que gracias a Dios ella todavía camina, porque tú sabes que la columna es el sostén de todo el cuerpo, y el estar destrozado con cuatro fracturas, no pues es tremendo, estar acostado diario, el que se empiece uno a llagar de la piel y todo eso, pues te conmueve, y pues yo a veces decía, pues yo quisiera estar en el lugar de mi esposa, porque después de diez años volvemos a tener un accidente y ella igual llevó la mayor parte, nueve fracturas del lado derecho, que pues parece rompecabezas, y realmente siempre nos han pegado, la autopista a veces estaba cristalizada completamente, y habían pues ya ocho trailers volteados, treinta y cinco carros chocados sobre la barra de contención, y ahí pues te digo, el trailer me pega, me reguiletea con la Suburban, me manda a la barra de contención, sale volando mi esposa, y en la segunda vuelta del reguilete me pega con el doble tándel, el chofer del trailer se quiere enderezar, se acuesta atrás de un trailer que ya estaba acostado, yo creo me agarra en medio, y ahí nos aplasta por completo, porque la de hecho en sí la cameta quedó inservible, y pues te digo sobre el trayecto de esto, de que pues viaja uno a Puebla, y conociendo la carretera como es, no sabe cuándo le va a tocar a uno, y la verdad pues lo más duro en esta vida del sonido, fue cuando toqué en Puebla, hace un promedio de seis años, que va a cumplir mi mamá de que falleció, y tocaba con César Juárez en la Catzingo, en un baile de feria, y pues yo un día antes en el trayecto de la semana, jueves me había quedado con mi mami, a cuidarla, me tocó cuidarla, y pues ya estaba un poco malita, y para esto pues me dan la noticia, de que había fallecido, y pues se me hizo eterno, para poder terminar mi evento, es así que así como terminé, me salí, me hice hora y media, en el carro desde la casa, hasta donde estaba hospitalizada, ahí en Francisco del Paso y Troncoso, ya no la alcancé, ya no la alcancé, y pues son cosas que como profesional, a veces dices, la función tiene que continuar, luego ya la enterramos ahí en Huatlinchan, en el panteón que está ahí en Huatlinchan, y a la otra semana, en el trayecto de la semana, tocaba yo en Texcoco, y el pasar por ahí, el saber que mi madre estaba enterrada en ese lugar, pues yo creo que son malas experiencias, en cuestión de que no te la esperas, y pues realmente el público, pues es ajeno a todo este tipo de problemas, pero aún así hay que darle buena cara al público, porque es nuestro trabajo, aparte quiero mucho mi trabajo, con ellos me voy, desde que salgo de la casa tuya, hasta que llegamos, y siempre con esa ansiedad, de llegar y ver a mi madre, que me decía, ya te vas hijo, ya regresaste, y pues ahora, el no verla, y la verdad pues, yo creo que, una madre es la más grande en la vida. Pues mi Juan, yo te agradezco por brindarnos esas palabras, por brindarnos cosas muy difíciles, que tú pasas como sonidro, y a todo el público que vea, que el trabajo arduo, o el trabajo también que ustedes deben de tener, no solamente estar sonriendo ante todos, sino también pasan cosas difíciles, pero siempre adelante. Yo creo que somos seres humanos, no somos de palo, no somos de goma, también nos duele, tenemos nuestro carazoncito también, y yo creo que por ese lado, pues tratamos siempre de ser, lo más profesional que se puede, y ante todo, pues es el respeto hacia el público. Pues mi Juan, de antemano, te agradezco por abrir tu corazón, por abrir esas palabras, que pues sé que son difíciles, pero pues como siempre, Preacher TV trata de llevarle al mundo, que el mundo sonidero también hay más allá, que solamente música, fierros y trompetas, hay mucho más allá. Sí, independientemente de eso, yo creo que ante todo, pues está tu familia, está el ser que te dio la vida, posteriormente pues el público, pero realmente, a veces uno quisiera repartirse en mil pedazos, a veces no se puede, y desgraciadamente a veces por causa de fuerza mayor, pues la gente luego no lo entiende, pero yo creo que trata uno siempre, de dar el mayor esfuerzo, de parte de uno. Pues gracias mi Juan, muchísimas gracias. No, gracias a ti Richard, y sigan visitando el canal de Richard TV, te lo dice tu amigo de siempre Juan Duarte, Jan Bao, visita su canal de Richard TV. Vamos público. Mi amigo Migue, y mi gran amigo, Luis Alberto, y en esta ocasión mis amigos, como lo vieron en diferentes escenas, estamos platicando, qué es lo que vive el sonidero, detrás del sonido, no todo es alegría, a veces no todo es música, y en ocasiones, los sonidos también pasan por cosas complicadas, y en esta ocasión, nos gustaría que nos platicaras un poco, sobre lo que ustedes tienen que vivir, y desafortunadamente, tienen que seguir adelante, como dicen, deben de continuar, y dándoles alegría al público, antes de todo, pues saluden al público. Hola, ¿qué tal? Quiero saludar a toda la gente, a todo el público, a que va a ver este video, en el canal de mi gran amigo Richard TV, pues fíjate mi Richard, que hace poquito, hace aproximadamente 15 días, tuvimos la pérdida de un gran amigo, uno de los iniciadores en este sonido, que paz descanse el Kike Mix, y bueno, te platicamos más, ya que se presente el amigo. Mi nombre es Luis Alberto Romero, encargado de sonido de Stroyer, y pues sí, lamentablemente, hace 15 días, perdimos a mi primo, es una tristeza igual, que viven los sonideros, uno como sonido a veces, en esta ocasión nos tocó, que teníamos evento al otro día, y nos llena de tristeza el corazón, que hayamos perdido a nuestro gran amigo, porque también son tristezas, a veces hay alegrías, pero pues vamos a darle para adelante, para adelante. Miguel, nos podrían platicar un poco, narrar cómo se enteran, cómo ustedes, pues no sé, tienen que participar nuevamente en otro evento, platícanos un poco de cómo pasó todo esto. Fíjate mi Richard, que yo estaba ahí en tu casa, estaba descansando, fue un día jueves, y nosotros teníamos el evento con este ratón, el día viernes 14, entonces estábamos en la casa, y de repente, pues ya en la noche recibimos la llamada, que vea, me habló mi compadre Montarro, ¿sabes qué Miguel? que acaba de fallecer este Quique, entonces pues en ese instante, ya no pudimos hacer nada, al otro día teníamos el compromiso con mi compadre Ratón, pues con la pena, con la tristeza de haber perdido a Quique, tuvimos que venir tempranísimo, lo más temprano que pudimos, venimos acá, fuimos a hacer acto de presencia, a la misa, al panteón, y ya posteriormente, pues nos fuimos al evento, con la tristeza, con el nudo en la garganta, es muy triste, es muy, tú sabes que llevas tristezas, llevas alegrías, llevas de todo, pero esta fecha fue, algo muy bonito, muy triste, pero pues como dice este Luis, tenemos que ir a seguir, y seguir echándole ganas. Pues como dice aquí mi compadre, fue un día jueves, pues a mí me llaman por teléfono, y me dicen, ¿sabes qué tu primo sufrió un accidente? Está mal, no llegamos al lugar de los hechos, y lamentablemente ya había perdido la vida, y pues iba en la moto, iba a todo lo que daba, me dicen, y se estampó con un poste, y recibió un golpe en la cabeza, y fue muerte instantánea. Toda la familia, pues muy triste es ahí, pero, pues ni modo, o sea, la vida sigue, y hay que ir para adelante, son tristezas, pero pues ni modo, hay que echarle ganas, en este ambiente. Pues algo que viven los sonidos, mis amigos, como lo dicen ellos, hay veces que están ante el micrófono, a veces tienen que sonreír, ante todo el público, sabiendo que llevan una pena por dentro, pero es parte del oficio que ellos tienen, y yo creo que es una profesión, que realmente necesitan de mucho, mucho valor, para poder trabajar, y pues vivir esa parte. Fíjate, Richard, que son cosas, como tú lo dices, a veces, en la casa tenemos problemas, a veces, hay bajas, hay altas, pero siempre tenemos que estar, con una buena cara, para todo el público. Fíjate, yo soy una de las personas, que aunque yo tenga, muchos problemas, siempre trato de sonreír, ante el público, siempre llegan y te piden una foto, siempre, con la buena cara, porque si llegan a la cabina, te piden una foto, un saludo, y los ignoras, o estás con tu cara enojado, que dicen, con perdón de la, ese fue es mi mamón, pero aquí tratamos, de siempre, por recibir al público, de corazón, con la alegría, y pues aquí estamos, siempre en la orden. Pues, el gran amigo se nos adelantó, como dice, pero tenemos que echarle ganas a esto, a este proyecto, y pues no siempre es alegría, a veces uno, tiene la mala fortuna, y hay tristezas, pero, ni modo, así son las cosas, nada más el amigo se nos adelantó, y pronto estaremos allá, pero, ojalá, y Dios quiere, sea muy, mucho, hay daños, falta muchos años, ¿no? Pues ahí están mis amigos, abrimos el corazón, gracias por abrir su corazón, ante todo el público, que nos está viendo, pues gracias, gracias a mi Miki, gracias a mi amigo, y pues por último. Bueno, pues queremos agradecer de antemano, a mi gran amigo Richard TV, por seguir, y fíjate que también, también él, está dentro de este ambiente, uno no sabe si él, qué problemas tenga, cómo esté, pero siempre trata de, de llegar a los mejores eventos, muchísimas gracias Richard, por este apoyo, que nos brindas, porque si no fuera por ti, no fuera por el público, no fuera por la gente, que nos sigue, no seríamos nada, gracias al staff, gracias a toda la gente, que nos sigue, mil gracias a nombre de los hermanos Najera, de Gerardo Najera, de Mauricio, de Luis, mil gracias a nombre de Miguel La Voz, y de los que colaboramos en esta empresa, gracias, muchísimas gracias por su apoyo, y vamos a echarle, gracias Richard, muchas gracias, como dice aquí, Miguel, somos un equipo, todos, todos, tanto Richard, nosotros, este, todos los que vienen al baile, somos un equipo, y pues, no me queda más decir, que gracias por el apoyo que nos dan, muchas gracias, vámonos público, conmigo,